que si te llamo esto es solo un booty call que si te llamo esto es solo un booty call que si te llamo esto es solo un booty call que si te llamo esto es solo un booty call Por favor, el lado, el lado. Wow, cometí un error. Me zumbé 6.10, marihuana y alcohol. Mami, por favor, no te emociones si te llamo, que esto es solo un booty call. Wow, cometí un error. Me zumbé moli con rola, dame agua, no alcohol. Mami, por favor, no te emociones si te llamo, que esto es solo un booty call. Booty call, wow, booty call, ey. Que si te llamo, esto es solo un booty call. Wow, booty call, ey, booty call, ey. Que si te tiro, esto es solo un booty call. Ey, ey, booty call, wow, booty call, ey. Que si te llamo, esto es solo un booty call. Wow, booty call, ey, booty call, ey. Que si te tiro, esto es solo un booty call. Ey, booty call, wow. 3 Un 32 4 5 5 7 8 10 11 13 14 15 Booty call, ey, booty call, ey Yo si te tiro esto es solo un booty call, ey A las cuatro estoy llamando A las cinco ya le estoy dando Tu amiga en el carro esperando Tu novio durmiendo, él está soñando Como le testea buenos días Pura que está en la casa de su tía La llama en video y dice no hay batería Pero está conmigo y yo con las bolas vacías Ese toto mami, él no se lo merecía Y tú sabes que con este bicho estás al día Ella no es la nena buena como te decía Es la nena que conmigo se humedecía Wow, cometí un error, pero que se joda Chingamos y de fondo sonando de todas La tenía hablando al revés, como Yoda Dice que mi sexo es coca, hay ni break y soda Yeah, hit the booty call, then she a friend of me Told her drop the pin, come for this energy She a freak, I'm a fuck her out that Fenty I can tell you hating, it's your tendencies Shorty like the way I rock, the way I talk Leave a star, strike the way I move, the way I walk Santa Claus, she a model, chick, you wouldn't know Mami, ya tú sabes que eso, él me hoy Roll up to the jet, wave, and then I'm adios Way up by the clouds, sipping down, holy yo Sliding in the Bentley, I got it going ghost Yeah, million dollar meetings at the 90 doing the most I see him on the ground, we on the fence, she taking flicks Fucking on this bitch, I put them diamonds on her wrists Deep up in the pussy, got her flirting on the dick Fellow bitch, my booty call, she coming for the kick Booty call, ey, booty call, wow Que si te tiro esto es solo un booty call, ey Booty call, wow, booty call, ey Que si te llamo, esto es solo un booty call Booty call, wow, booty call, ey Que si te llamo, esto es solo un booty call, wow Booty call, ey, booty call, ey Que si te tiro, esto es solo un booty call, ey Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.